Si, hace tiempo que no toco esto y mi edición sigue siendo la misma que la de un loquendero. Ay, vaya cosas de la vida. Los espero en Twitch y en Facebook, links en la descripción, ahora mismo estoy en directo en Twitch, así que pásate un rato, voy a responder preguntas y a ver que surge, así que nada, ahí nos vemos.